Él es Dayan González, de Venezuela, y esta es su trágica historia. En ese país, un caso conmocionó a la sociedad en el año 2011, cuando se conocieron los detalles de la muerte de Dayan González, un niño de tan solo 5 años que además sufrió un calvario terrible. En la tarde del 1 de diciembre de 2011, Dayan González había sido llevado completamente malherido y golpeado a la Guardia Médica del Hospital Clínico del Este en Guanare, estado de portuguesa en Venezuela. Con apenas 5 años de edad, los médicos mencionaron que Dayan estaba en un estado bastante crítico, tenía moretones en todo el rostro y apenas podía abrir los ojos por la hinchazón. Las marcas de los golpes se extendían por toda su piel, tenía quemaduras muy severas en la espalda y en la zona genital. Y de tan fuertes que fueron las quemaduras, en algunas partes del cuerpo de Dayan se había desprendido la piel. A pesar de esto, de su estado, increíblemente Dayan seguía vivo y estaba soportando el terrible dolor de sus heridas. El niño iba acompañado de 3 personas, ninguna de ellas eran sus familiares. Annie del Carmen Montilla Oropesa, que era la novia de la mamá de Dayan. Pero la madre, de nombre Yelinot, como dije, Yelinot González, no estaba en ninguna parte, no se había ido al hospital a llevar a su hijo completamente herido. Luego estaban 2 personas más, Doris Oropesa, que era la tía de Annie, de la mujer que acompañó al niño al hospital y la novia de la madre y Yure Hernández. Yo sé que hay muchos nombres y se hace como más complicada la historia, pero voy a tratar de contar de la mejor manera posible. Yure Hernández, la última persona que mencioné, era un enfermero que era amigo de la familia. Entonces estaban ellos 3, el niño completamente golpeado y ningún familiar directo del menor. En la recepción del hospital notaron de inmediato algunas inconsistencias en el relato de los adultos que acompañaban al menor de edad. Mientras llevaban adelante el papeleo obligatorio, una de las preguntas que le hicieron a Annie, Doris y Yure fue cómo Dayan se había hecho las heridas que presentaba. Todos coincidieron en decir que el niño supuestamente se había caído de una moto. Pero cuando les preguntaron qué moto era, ninguno sabía qué decir. No sabían si era una moto pequeña o una grande, no sabían la marca, ni tampoco sabían qué día había sucedido supuestamente este accidente. Y estos eran datos simples que podrían haberse corroborado al instante. Por ende, los empleados administrativos del hospital asumieron que estaban omitiendo o faltando a la verdad. En la camilla de la sala de urgencias, enfermeros y médicos comenzaban a descubrir un panorama terrible. Cuando trataban de acercarse al niño, él lloraba de dolor y trataba de evitar que lo tocaran por las quemaduras en todo el cuerpo. Cuando se calmaba, lo único que pedía era agua. Dayan tenía mucha sed y los especialistas sabían que eso significaba que estaba sufriendo deshidratación. Para los encargados del hospital era obvio. Por las inconsistencias en las declaraciones de los adultos y el estado del menor, pensaron que se trataría de un caso de maltrato infantil. Fue así que se comunicaron con el Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC, para que se presentaran en el hospital. Pero, lastimosamente, Dayan no tenía tiempo para esperar a la policía. Su estado era crítico y requería una operación de urgencia debido a los múltiples golpes que presentaban su cuerpo. Les informaron a las personas que lo habían llevado que la intervención quirúrgica tenía un costo económico, pero ellos habían asegurado que no tenían dinero. Entre todo ese ajetreo, los tres adultos empezaron a decir que supuestamente las quemaduras en el cuerpo del menor habían sido provocadas por una crema hecha con una planta llamada árnica, detalle que quedó registrado en los documentos de este hospital. Al final, al no abonar el dinero para la operación, derivaron a Dayan a otro hospital llamado Miguel Oraá. Pero mientras esperaban la ambulancia para el traslado, el corazón de Dayan no pudo soportar más. Entró en paro respiratorio y, a pesar del intenso trabajo para reanimarlo durante casi media hora, el 1 de diciembre del 2011, con tan solo 5 años de edad, Dayan González murió. Lo que llamó la atención de estos tres adultos es que había uno que era enfermero y tenía conocimiento médico, pero no habían hecho mucho por el niño. De inmediato se trasladó el cuerpo a la morgue judicial para practicar una autopsia. Aparte de las quemaduras y moretones que los médicos habían visto a simple vista, los forenses descubrieron que habían golpes que eran antiguos, por lo menos de un par de meses. Presentaba traumatismos severos, sobre todo en su cráneo, y también se comprobó que Dayan había sufrido abusos sexuales. Se comprobó con esta autopsia que ellos le llegaron a hacer mordeduras con mucha fuerza y estas cicatrices formaron estas dentaduras y se podían observar a simple vista. Dayan murió a causa del maltrato salvaje recibido y fue tan dura la golpiza, fueron tan graves las quemaduras que sufrió que su cuerpo simplemente no pudo tolerarlo. Y es difícil de comprender cómo alguien puede llegar a ese nivel de violencia y de crueldad. Y más todavía cuando estamos hablando de un niño de cinco años. Los funcionarios del CICPC y el Ministerio Público emitieron una orden de allanamiento para la casa de Valentina Oropesa, la madre de Annie. Allí descubrieron una enorme cantidad de medicamentos, placas radiológicas, órdenes médicas en blanco y una camisa que pertenecía a Dayan. En esa ropa los investigadores descubrieron manchas de sangre secas. Con todo esto, las evidencias que se encontraron en el cuerpo del niño a través de la autopsia y también con este allanamiento se pudo ordenar la detención de Annie Montilla, Valentina Oropesa, Doris Oropesa y Yure Hernández. Las autoridades también se comunicaron con Yelinot González, la madre de Dayan. Se le informó que su hijo había fallecido, le pidieron que volviera a Guanare y cuando la mujer llegó también fue apresada. Los investigadores consideraban que por el nivel de estas heridas, por el nivel de maltrato que el niño exhibía, era imposible que su madre no fuera cómplice del abuso. Conforme el proceso judicial avanzó, algunos detalles comenzaron a aparecer. Yelinot González tenía otras dos hijas aparte de Dayan, todos frutos de distintas relaciones. Ella siempre se definió como bisexual y algún tiempo después conoció a Annie Montilla, quien se transformó en su pareja. También se confirmó que la relación de Yelinot con esta mujer era extremadamente tóxica. Por la naturaleza del trabajo de Yelinot, ella viajaba mucho y siempre dejaba a Dayan a cargo de su novia Annie y a sus hijas las dejaba con la abuela. Pero lo que se descubrió fue que Yelinot empezó a cansarse de su pareja y se fue alejando poco a poco. Y así fue cuando, en uno de estos viajes que ella hacía por trabajo, conoció a un hombre que residía en Nueva Esparta, Margarita. Esta relación paralela se volvió más seria y Yelinot se quedaba cada vez más tiempo con su nuevo novio. Annie comenzó a sospechar que había algo raro y un día decidió revisar el celular de su novia. Allí se encontró con conversaciones explícitas de Yelinot con este hombre. Annie, en vez de separarse o tratar de seguir con su vida, le exigió a Yelinot que dejara esa relación y volviera con ella, pero Yelinot le dijo que no. En ese momento fue, según la investigación, cuando comenzaron las amenazas y aproximadamente dos meses antes de su muerte, Dayan se convirtió en el blanco de la terrible venganza de Annie. Las golpizas, las quemaduras con cigarrillos y los abusos sexuales comenzaron a suceder cada vez que Yelinot viajaba por trabajo. Lo peor de todo es que esto lo hizo en complicidad de otros. La madre de Annie, por ejemplo, permitió que se usara su casa para cometer la mayoría de los abusos. Además, la tía, esta mujer llamada Doris, que estuvo en el hospital también, se comprobó que formó parte de varias torturas que Dayan sufrió y que ella fue la que sacó las fotos que luego formarían parte de la investigación. Y estas fotos fueron las que se sacaron para enviar a la madre del niño mientras ella estaba de viaje, lo que comprobaba que la madre sabía de todos los abusos y no hizo completamente nada. Y esto obviamente la hacía cómplice porque, aunque se haya probado que la madre no infligió ninguna herida, al saber que su hijo estaba sufriendo torturas, lo mínimo que uno tiene que hacer es llamar a la policía y pedir ayuda o pedir que vayan hasta la casa para que arrestaran a la persona que abusó a tu propio hijo. Lo peor de todo es que cuando la madre volvía a la casa, se arreglaba con la novia, volvían a la relación, y luego pasaba esto de que ella viajaba, ella recibía las fotos del chico torturado y era como un ciclo vicioso que no paraba. Ella viajaba, había tortura, volvía a la casa, se arreglaba con la novia, volvía con la novia, después viajaba de nuevo y así sucesivamente. Yuri Hernández se sumó al terrible grupo de monstruos como el encargado de curar a Dayan para que las heridas se notaran lo menos posible mientras el pequeño asistía a la escuela. También él era el encargado de conseguir prescripciones médicas para comprar medicamentos y fue acusado también de haber abusado de Dayan en al menos una oportunidad. A pesar de tratar de ocultar las heridas, estas eran tan severas que una maestra de colegio se dio cuenta de los abusos e hizo una denuncia. Las autoridades citaron a la madre después de esta denuncia a la profesora, pero ella nunca se presentó ante la justicia. Entonces el caso quedó pausado y aquí hay una crítica también a las autoridades. Si es que iban a ver al niño, lo sacaban de ese hogar, Dayan quizás hoy esté vivo. Pero la verdad es que los torturadores fueron culpables. La madre fue culpable por no hacer nada y las autoridades también por no haber realizado ninguna, ni siquiera una pequeña investigación cuando la profesora estaba preocupada por las heridas que Dayan tenía. Este caso fue muy importante a través de las redes sociales y fue uno de los primeros en Venezuela en captar la atención de la sociedad a través de internet. Y mucho tuvo que ver con las imágenes del niño que se viralizaron. Yo no les recomiendo que vayan a ver porque son muy fuertes. Existen las fotos en internet pero son desgarradoras y si son susceptibles no lo hagan. Y también por respeto al niño no vayan a ver estas fotos. Esto también atrajo la atención negativa de las parejas homosexuales porque la madre y la perpetradora eran mujeres y mantenían una relación lo cual también es bastante triste que todavía se cuestione si las parejas homosexuales pueden o no cuidar hijos. Esto también pasa en parejas heterosexuales. Aquí la verdad es que cada individuo es un mundo y ya sea homosexual o heterosexual hay personas con graves problemas mentales que no deberían tener hijos y esa es la verdad. No porque fueran lesbianas o homosexuales. Hay gente que tiene problemas y no debería tener hijos. Luego salió a la luz que Doris, la tía de Annie era una conocida comerciante de la ciudad conocida por muchos y que tenía mucho dinero. Ella llegó a gritar desde una patrullera de policía El dinero me liberará del encarcelamiento mientras ella agitaba billetes en la mano. Tanta fue la rabia de los vecinos que comenzaron a destrozar las viviendas de los implicados en el asesinato de Dayan. Los comercios de Doris fueron saqueados e incendiados y varios grafitis con insultos aparecieron en estas locaciones. El entonces gobernador Wilmar Castro no tuvo más opción que declarar un toque de queda y llevar a los militares a las calles. La madre de Yelinot o sea que la abuela de Dayan sostuvo la inocencia de su hija diciendo que ella no había hecho nada y que la culpable era completamente la novia pero por alguna razón obvió algo muy importante en este caso y fue que la madre nunca reportó la tortura desde el primer momento que recibió una foto de su hijo completamente abusado y esto hacía que ella fuera tan culpable como los que hicieron el daño al niño. El primer juicio se llevó a cabo en el 2013 a Yelinot la imputaron por abuso sexual homicidio intencional con dolo eventual trato cruel y lesiones graves antiguas y todas estas en carácter de omisión o sea que ella deliberadamente decidió ignorar el infierno que estaba sufriendo su hijo Dayan. A Annie la acusaron de ser la autora material del asesinato junto con abuso sexual agravado por acceso carnal lesiones graves antiguas y recientes y también trato cruel lamentablemente los otros imputados Yure Hernández Doris y Valentina Oropesa fueron sentenciados con penas menores por complicidad ya que no se pudo comprobar que hayan participado de forma activa en las torturas y el asesinato de Dayan y fueron liberados poco tiempo después. La pareja de mujeres asesinas fueron sentenciadas a 27 años de prisión cada una.